Todo el país se ha agravado, se ha agravado la economía, ha crecido el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el control terrorista en muchas partes del territorio. Yo deploro, cuando ganó el no, nosotros dijimos, no estamos contra la paz, queremos unas modificaciones a los textos de La Habana. El gobierno lo desechó, cometieron a mi juicio un error que le hace mucho daño a la democracia, enmendaron el no con una proposición en el Congreso de la República, una expresión del pueblo colombiano la cambiaron por una proposición en el Congreso de la República. No hicieron ninguna modificación importante y echaron eso para adelante. El país, al país habría ido mejor si el gobierno hubiera permitido un gran acuerdo nacional como lo propusimos, que no era contra la paz, sino para introducir algunas modificaciones. Hoy no estamos bien. Un día Naciones Unidas dice una cosa, en contra el proceso. Otro día la paz dice que el gobierno no le ha cumplido. Otro día nos cuentan en los Llanos Orientales que el Frente Oriental tiene 1.100 personas en armas de nuevo. Otro día dan la noticia de que hay 14 frentes disidentes con 2.000 personas. Esto estuviera mejor si el gobierno hubiera permitido un acuerdo nacional. Los términos están ahí. Es la reiteración de nuestra disposición de esa coalición. El presidente Pastrana, nuestros cinco precandidatos a la presidencia, la doctora Marta Lucía Ramírez, el doctor Ortoñez, víctimas de FARC, grupos cristianos, laicos, católicos, sectores independientes. Queremos tener sectores como el del doctor Angelino Garzón y, por supuesto, personas de base de los diferentes partidos. ¿Cómo va a ser la coherencia de ese candidato único a la presidencia en ese caso? Ya eso lo tendrán que sentar los candidatos a definirlo. No hay mejor regla que la que serán los propios candidatos. ¿Cómo estaría la JEP en esa carta, en ese propósito? Bueno, ustedes saben que el Centro Democrático, me refiero solamente al Centro Democrático, ¿por qué no hacemos una cosa? Me habían dicho que era un tema, el de la fecha, por el Acuerdo de Colón. Déjenme ahí. Ya se va. Déjenme ahí, princesa querida, que les he hablado mucho. Bueno, pero hablemos, ¿en esa carta cómo es claridad? No, no, no tiene nada que ver. El tema de la paz, ahí ha hablado un punto de poder. Bueno, todo eso está dicho de parte nuestra, etcétera, etcétera. Hoy, yo me dijo Rubi Chagui, y ustedes querían preguntarme con esta fecha de... Esta fecha de... En cambio, hoy sí hay una fecha muy importante. Los 60 años del día que votaron las mujeres en Colombia por primera vez. Tan tarde el reconocimiento de ese derecho. Pero de todas maneras uno celebra ese día. Yo tenía 5 años, y acompañé a mi madre, que era una gran dirigente en Antioquia, en favor de los derechos políticos de la mujer. La acompañé en esa campaña, me llevaba de la mano, y el día que fue a votar. O sea que yo recuerdo hoy, con unos sentimientos contrastados, los 60 años del reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Me pregunto, por un lado, por qué se demoró tanto el país para hacerlo. Y por otro lado, recuerdo con alegría haber acompañado a mi madre en el ejercicio de ese liderazgo y haberla acompañado a votar. Muchachos, seguimos en la batalla. Quiero delante de ustedes felicitar a este lujoso concejal de Barranquilla, a Carlos Macy, y proponerlo como un gran ejemplo nacional. Y felicitar al senador Amin, por su intervención la semana pasada en la plenaria del Senado, referida a los militares de la patria. Senador, algo que responderle al expresidente Samper con relación al cuero presidencial y presentarse ante la jefe. Siguiente pregunta. Déjenme, voy a decirles algo. Una debilidad que yo tuve en mi gobierno fue no haber defendido con firmeza la justicia penal militar. Hoy, lo corrijo. Pienso que los militares de la patria, que han estado al servicio de la democracia y de la constitución, no de dictaduras, no pueden ser juzgados por la justicia de la FARC. Tienen que ser juzgados por la justicia penal militar. Entonces alguien dice, bueno, pero ya por la jefe salieron mil de la cárcel. Lo que nosotros proponemos no les quitaría ese beneficio. Tendría la gran ventaja de que serían investigados y juzgados por militares, no por la justicia de la FARC. Y además tendrían otra gran ventaja, no tendrían que reconocer delitos, incluso no cometidos para gozar de libertad. Y otra gran ventaja, por delitos entre tal y tal fecha, con cinco años de privación de la libertad, en los cuarteles militares o policivos, tendrían derecho a la libertad condicional. Nosotros seguimos insistiendo en eso, ya que me preguntas un tema de la jefe. Ha sido demasiado blanquiloso muchachos, les agradezco mucho.